¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. Antes de nada me presento, por si sois nuevos por el canal, mi nombre es Azahara y este es un canal de belleza, maquillaje, algo de moda. Y bueno, si aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo, donde dice suscribirse que me hará muchísima ilusión, seréis bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues el vídeo que os traigo hoy, como habréis visto ya por el título, a un vídeo de productos terminados. Si sois nuevos, yo os adelanto que es un vídeo que vais a ver muy a menudo por aquí. Gasto muchísimos productos, os sorprende siempre mucho que me funda tanto gastando productos. Y bueno, que este vídeo lo veréis más adelante porque estoy grabando los vídeos con tiempo, porque estoy embarazada y bueno, pues estoy grabando ya vídeos con vista al mes que viene, por si me pongo de parte y demás, pues tener vídeos preparados para ese momento. Pero en realidad han pasado creo que tres semanas, puede ser, tres semanas, un mes como mucho, no creo, no llega al mes todavía, creo que son tres semanas. Y en tres semanas he gastado ya un montón de cosas. Así que bueno, no me voy a enrollar, vamos con el vídeo que llevo ya aquí dos minutos de introducción. Vamos al lío. Bueno, pues igual que hice la última vez, voy a clasificar los productos por categoría. Os voy a enseñar primero, por ejemplo, pelo, luego rostro, luego cuerpo y al final maquillaje, por ejemplo, por ir como de arriba a abajo. Entonces bueno, voy a empezar por pelo y he gastado este champú de la marca Sephora. Es un champú esfoliante. Ya os lo enseñé cuando lo recibí desde Octoly. Yo lo enseñé también en un vídeo de favoritos porque es un producto que me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, el formato no es que me parezca el más cómodo porque es tipo tarro y tienes que estar como metiendo toda la manaza en la ducha y hay un poco más incordio por eso. Pero, que bien huele. Huele súper rico como a eucalipto o algo así. Y lo que me gusta mucho es que, bueno, tiene unos granos de sal como súper súper gordos que cuando te estás poniendo en la cabeza es como que se te va cayendo la sal pero te va haciendo bastante espuma y esfolia la cabeza súper bien. Entonces, tanto si tenéis problemas de algún tipo de dermatitis como si tenéis el pelo graso, este tipo de champú utilizarlo una vez a la semana o una vez cada 10 días os va a ayudar a controlar ese sebo y la verdad que me ha gustado mucho. No es especialmente económico porque trae 100 gramos y cuesta unos 6 euros o algo así, pero posiblemente lo volviera a comprar. Ahora mismo me he comprado uno de Mercadona que vale una tercera parte de lo que vale este y trae como 3 veces más. Entonces, bueno, a ver qué tal me va con el de Mercadona. Pero es verdad que este me ha ido muy muy bien y probablemente en algún momento dado repita porque tanto para Dani como para mí funciona genial. Y bueno, otro champú que he gastado, este ya sería más convencional, es este de la línea Gliss de Svarskopf, el de queratina líquida. Está indicado para la reparación del daño extremo, resistencia de brillo, para caños muy dañados. He traído 150 mililitros, el precio pues rondará unos 2 euros o una cosita así. Y bueno, me ha gustado mucho, no soy yo muy fan de los champú de Svarskopf normalmente, suelen darme bastante grasa, pero este me ha ido súper bien. Huele súper rico, lo viste en el Project Pan, me encanta cómo huele. Lo viste en el Project Pan y bueno, ya me lo he gastado. Y es que de verdad huele, huele riquísimo, me deja el pelo muy muy bien. Y sí que de verdad que podría repetir. Ahora mismo de inmediato pues no, porque tengo muchísimos champús que tengo que ir gastando. Bueno, ya no tantos porque ya voy avanzando, pero bueno, aún así sigo teniendo champús por gastar, entonces no tengo ahora mismo predisposición de reponer ninguno. Pero este me ha sorprendido muy gratamente. A Dani también le ha gustado mucho el olor y la verdad que es que funciona muy muy bien. Así que podría ser que repitiera en un futuro cuando necesite un champú, porque está genial, la verdad que os lo recomiendo. Si tenéis el pelo muy seco os va a ir muy bien. Pero no os preocupéis por el tema de la grasa. Si por ejemplo como yo, yo tengo la raíz de grasa y la punta seca, a mí no me ha dado más grasa este champú que a otros, ni me ha pelmazado ni nada. Me ha aportado muchísimo brillo y sí que me ha ayudado a que a la punta y demás, pues bueno, no estuvieran tan secas como estaban, que tenía el pelo yo como muy estropajoso. La verdad que me ha ido muy muy bien y yo estoy muy contenta. Y bueno, otro producto de pelo, esta vez un champú en seco, es este de Batiste. Es el de la línea, bueno, el de Piña Rosa, que fue una novedad que salió pues a unos meses, no sé, no sé cuándo lo compré, pero que tenga... este va a durar bastante, a lo mejor que tenga 4 o 5 meses, no lo sé. Trae 200ml, lo compro siempre en Primor, valen 2,99. Y a mí los champús de Batiste me suelen gustar mucho, porque es verdad que, bueno, el champú en seco yo lo utilizo para ayudarme a espaciar el lavado, de un día para otro. En lugar de lavarme el pelo todos los días, pues me lo puedo lavar un día sí, un día no. O si a lo mejor el flequillo se me engrasa más o lo que sea, pues me pongo esto. Y me viene bastante bien. Entonces eso, me ayuda a espaciar un poquito los lavados. Me suelen gustar mucho, mi favorito es el tropical, el de cereza también me gusta mucho, pero bueno, vi este, me llamó la atención el packaging, porque es verdad que es bastante llamativo por los colores que tiene y demás. Y como vi que era una edición limitada, pues me lo cogí. Pero no me he entusiasmado, huele a fresa, pero no a fresa como súper cargante, me empacho un montón. Y además es uno de los que más residuos me dejan. No es que me deje tampoco una locura, pero dentro de Batiste y otros que me dejan bastante menos residuo. Así que con esta línea no voy a repetir. Con la marca sí, pero con el de piña rosa esta, como que no. Hemos dicho que pasaríamos ahora a rostro, pero no a maquillaje, sino a lo que sería como cuidado facial y así. He gastado el agua micelar de Garnier, el de la línea Pure Active, agua micelar todo en uno, desmaquilla, limpia, matifica, rostro, labio y ojo, ¿vale? Para pieles mixtas con imperfecciones. Bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho, me ha ido muy muy bien, me ha retirado muy bien el maquillaje. Es verdad que noto que me limpia más en profundidad que otras aguas micelares, como que va un poquito más astringente, sin llegar tampoco a resecar la piel ni a ser demasiado agresiva. 3-400 mililitros, dice que dura unos 200 usos. Ya estuve haciendo yo la cuenta de que usándolo a diario, 200 usos son 6 meses, creo que dijimos, ¿no? Más de 6 meses. A mí esto no me ha durado 7 meses, me ha durado, creo, creo que unos 3 o 4 y habrá días que no la he utilizado porque no toda la día me maquillo. Así que bueno, eso de los 200 usos es un poco tirar la casa por la ventana, se han venido un poco arriba, ¿eh? Pero bueno, han venido a jugar y se han agregado y han patinado, porque no dura estos 200 usos. Pero bueno, me gusta mucho, podría repetir con él sin problema. El precio es rondo a unos 4 euros, que está bastante bien. Así que bueno, ahora mismo estoy con otra de Dermacol que me enviaron y por eso no la he repuesto. Pero gustarme, me gusta mucho, así que sí que podría reponerla. Me ha gustado, la verdad que creo que es una de las guamizalarias que más me gusta. Mascarilla he gastado solamente dos, porque es que en realidad hace muy poquito que grabé el otro vídeo. Una es esta de la marca Sephora, que es una mascarilla tipo Tissou de uva. Y bueno, puse aquí la chuletilla de lo que me había parecido, porque es que luego si no se me olvida. Supuestamente era mascarilla hidratante. Yo lo que noté fue la piel más tersa y como más rellena. Vale, sí, es que claro, si no pongo aquí alguna notita, a mí se me ha olvidado cuando grabo el vídeo. Notaba la piel como eso, como rellenita, como elástica. Tenía un olor muy rico y lo que sí noté también es que me dejó la sensación como un poquito de piel pegajosa. Muy poco, tengo especificado también. Pero sí, al retirarla es como que se te queda un poquito de sensación de crema en la piel, ¿vale? Pero me gustó que me la vi como un poquito más tersa y eso, como rellenita y flexible. Así que bueno, las mascarillas de Sephora no sé si rondan a lo mejor los 4 o 5 euros, una barbaridad para lo que... Bueno, a lo mejor me he venido arriba, no sé cuánto vale. Pero yo creo que sí, creo que ronda unos 4 euros y pico. Una mascarilla de un uso no la compraría, igual en unos precios locos o algo así, porque es verdad que me ha gustado. Pero bueno, ya dependería del precio que la volviera a comprar o no. Un euro y pico o algo así sí pago con una mascarilla de un uso. Más, no. Y la otra que he gastado ha sido esta de Montaña Ness, que esta es de fresas con nata. Esta la gasté ayer, así que no he tenido que poner ninguna nota. Y bueno, me gusta bastante, me ha dado parado a uso. Y bueno, lo que nos dice la marca es que lleva semillas de fresa en su interior, que nos proporcionan efoliación suave, ideal para pieles más sensibles, que necesitan además una inyección extra-hidratación. Pieles deshidratadas, cansadas o de alta sensibilización. Me ha gustado mucho el olor, huele a fresas, es natas con natas, pero huele como a fresas ácidas, huele súper rico. Y es de este tipo de mascarillas que no se secan. Tú te las aplicas y es como que la piel la va chupando, pero no se quedan duras tipo arcilla ni nada. Me ha gustado bastante, sí que me dejo la piel bastante suavita, bastante hidratada, me da como un chute de hidratación. Y podría ser que repitiera, bueno, pues podría ser, ahora mismo tengo muchas mascarillas o tengo otras mascarillas para ir lastrando, estoy ahí poco a poco vaciando el cajón de las mascarillas. Pero a mí esta marca me da bastante confianza y dentro de las que he probado de la marca, esta es de las que me gustan, porque hay algunas que pasan un poquito más desapercibidas. Esta me ha gustado, suelo tirar más mascarillas más astringentes y demás, pero de vez en cuando necesito alguna también un poquito más hidratante. Esta sería como parecida la función a la de coco, pero creo que esta es más efectiva. Así que creo que antes de repetir con la de coco, por ejemplo, repetiría con esta. Luego he gastado un paquete de toallitas desmaquillantes, que estas son de la marca Bifaz, vienen 25 unidades, el precio fue de 1,50€. Y bueno, en principio yo estaba contenta con ellas, porque es verdad que duran muy bien imprenadas, vienen con la tapita esta protectora pues para que no se sequen, y es verdad que yo estaba contenta con ellas. Pero bueno, ya sabéis que yo las toallitas es una cosa que normalmente utilizo para las manos, para limpiarme los swatches y demás, entonces yo decía, pues sí, me quitan muy bien los swatches, o sea, como que desmaquillan bien. Se mantuvieron imprenadas, como digo, hasta el final, entonces bueno, bastante bien. Pero un par de veces que las he utilizado para desmaquillarme aquí en casa, por ejemplo, los días como hoy, ¿no? Estoy grabando, estoy maquillada, me desmaquillo con una toallita y luego ya por la tarde-noche, pues ya me hago la rutina de la limpieza en profundidad, como mis geles, mi agua micelares, mis tónicos y todo. Bueno, pues un par de veces o tres que las he estado utilizando para eso, a mí no me daba ningún tipo de sensación, entonces si he estado por casa y demás, no me he dado cuenta, pero ha dado la casualidad de que he ido al baño para lo que sea, me he visto en el espejo y me deja la cara súper colorada. O sea, se me pone la piel súper, súper, súper roja, no os podéis hacer una idea. Luego el caso es que no me pica, ni me irrita, ni la piel se me levanta ni nada, pero me la deja súper enrojecida, cosa que con otras toallitas no me pasa. Así que con estas no voy a repetir, he tenido varias de la marca y no me ha pasado nunca, pero con estas me pasa, así que no las volveré a comprar. Con todo el dolor de mi corazón se han acabado estas tiras para los puntos negros de Diadermin. Tengo unas bandas de estas para quitar los puntos negros, vienen seis bandas creo, o cinco, no me acuerdo, sí, seis. Seis unidades, el precio ronda unos 5€, así que bueno, no son las más económicas, pero desde luego sí que son las más efectivas que yo he probado nunca. Sigo comprando las de Beauty Fórmulas, porque valen un euro nada más y también son súper efectivas. Bueno, esta en el caso es que me la regalaron en el evento Beauty Sevilla y yo si no a lo mejor no la hubiera comprado, porque nunca había el momento de gastarme 5€ en unas tiras para la nariz cuando hay otras que por un euro me van bastante bien. Esta es verdad que lo quitan todo, o sea, tú te pones una tira de esta y puedes estar sin ponerte más tiras hasta dentro de tres semanas o un mes, porque es que quitan muchísimo, muchísimo la suciedad, al menos en mi caso. Luego, sin embargo, a Dani le quitan más suciedad a la otra, es como que a las otras le pegan mejor, no lo sé. Pero a mí por lo menos me van súper súper bien. ¿La volvería a comprar? Sí. ¿De momento? No. Ahora mismo estoy con la de Beauty Fórmulas, también es verdad que tengo últimamente la nariz bastante mejor, tengo menos puntos negros, no sé si es que la limpieza que me estoy haciendo es un poquito más astringente, con el limpiador de cosmética coreano o lo que sea, me está limpiando mejor, que no tengo puntos negros casi nada. Así que, bueno, al principio no la voy a reponer porque ahora mismo no la necesito y con la otra me apaño bastante bien. Pero en pocas en las que tenga más puntos negros y necesito una limpieza más profunda, me iría por estas, porque creo que merecen la pena, aunque sean un poquito más caras, se nota muchísimo lo que he retirado, la verdad. Y el otro producto que he gastado de facial ha sido este secante de grano, es un 5 en 1, que supuestamente sirve pues para eliminar las imperfecciones, puntos negros y demás. Es de la marca Doctor Organic. Lo visteis también en el Project Pan. Me costó unos 8 o 8,50 en Primor. Y bueno, tampoco he notado nada en otro mundo, no está mal, pero tampoco es que sea la panacea. Así que por el precio que tiene, la cantidad tan ridícula, que son 10 mililitros nada más, no creo que merezca la pena, no repetiré con él. Tocaría ahora pasar a cuerpo, pero antes de pasar a cuerpo os voy a enseñar dos cositas que tengo así como random. Una es un dentífrico, y bueno, he vuelto a gastar el dentífrico de Gingy Laser, que, bueno, está ahí bien retorcido porque Dani lo estruja al máximo, pero vamos, el de Gingy Laser. El de la línea está para encías delicadas, es el que utilizo para el embarazo, me va muy muy bien. Cuesta el bote este grande de 150 mililitros, sale a 6 euros en Primor, que compensa porque el bote pequeño que trae la mitad vale 5 euros, entonces por un euro más tiene el doble. Y ya lo hemos repuesto también. Y lo otro que sí que es temática random total, pero yo me hacía ilusión enseñarlo, aunque se salga de la belleza por completo, estos dos sobrecitos de ambientador para el armario, son de la marca de Free Company, de la línea de fresa y nata. Sabéis que esta marca me gusta mucho y todo lo que gasto de la marca, aunque se salga de la temática, os lo enseño siempre. Yo los tenía en el vestidor, el precio no lo sé, pero son económicos. Y la verdad que huelen súper bien, me han durado bastante, y sí que los podría repetir. Ahora he comprado unos de Mercadona que me tienen loquísimas, que son los de la línea Spa, pero que estos también me han gustado mucho y también podría repetir. Ahora ya sí, vamos a cuerpo, porque se está haciendo, yo pensaba que no tenía muchas cosas, y no veas el pedazo de vídeo que va a salir otra vez. He gastado el gel de tulipar negro de Candy Fantasy, es un gel para el cuerpo, que no lleva parabenos, es como de gominola, huele a la gominola de plátano, dan ganas de comérselo, ¡ay, qué rico, por favor! Sí que es verdad que a mejor ahora es un poquito empalagoso para el verano, pero a mí me ha gustado mucho. Vale 1,19€ y trae 720ml. Repetir, podría ser que repitamos de cara al invierno. Nos gusta ir cambiando con los gels, es muy difícil que repitamos de seguido con uno, pero este tanto dani como a mí nos ha gustado y es muy económico, así que podría ser que repitiéramos en un futuro. Bueno, así por encima os cuento que hemos gastado también el gel de manos de Mercadona, el de la línea Arquís. Huele a picotas, me gusta mucho como huele, ya lo enseñé en un vídeo que hice de Mercadona, lleva el dosificador que me gusta mucho y vale unos 2€ o así. Y podría ser que repitiera porque la verdad que nos gusta mucho y deja las manos bien y no las reseca tampoco. Hemos gastado un bote de citronela, que este el que lo gasta o se lo bebe es Dani. Es un spray de citronela, huele a cítrico, a limón y así. Y lo utilizamos o lo utiliza él por la noche antes de irse a dormir para evitar que le piquen los mosquitos o si vamos a salir a alguna terraza, también se echa un poquito en las piernas y en los brazos para evitar la picadura de mosquitos. Le funciona genial, vale 1,50€ y esto ya en mi casa no puede faltar. He gastado el agua pura de Evoludel, todavía le queda un poquito, o sea, yo muevo y suena algo, pero sale ya fatal, o sea, que ya lo gastaré esta noche como pueda. El spray la verdad que deja bastante que desear, no me entusiasma, es un agua con un sistema de aerosol simplemente para refrescar y demás. Me he pasado a un formato spray, que es un tipo aerosol o uno de Revuel, que vale 1€ y bueno, pues también sale bastante pulverizado el agua, pero no tiene el sistema de spray, que es peor para el medio ambiente. Y este, independientemente ya de que el difusor sea un poco cagarro, porque ya os digo que falla de última, pues no deja de ser un agua fresquita sin más, tampoco la conserva especialmente bien, porque el agua de vena de Mercadona, además de que tiene otros componentes, que noto como que me calman más la piel que este y demás, se mantiene como muy fresquita en el bote, pero esta no, así que vale 2€ y no deja de ser agua sin más. Me ha decepcionado un poquito este producto, la verdad, y yo no repetiría con él. Crema para pies de Green Pharmacy, también está ya gastada, que le quedará un uso que ya lo gastaré esta noche. Y bueno, pues es una crema de pies sin más, no tiene un valor especialmente rico, me huele un poquito como herbal, y bueno, sí que es verdad que hidrata los pies y tal, es muy baratita, vale como 1€ o así, pero tampoco es que sea santo de mi devoción, ni me haya vuelto loca, así que tampoco repetiré con ella. He gastado esta muestrecita de la marca Dona Plus, que es un bálsamo emoliente para la mujer embarazada, para evitar el tema de la estría y demás. Os la enseño por si alguna os interesa. Esta es de una muestra que me dio la matrona, creo, y bueno, trae 8ml, me ha dado para un uso, si no recuerdo mal, y tampoco me dijo nada del otro mundo. No noto diferencia entre esto y una crema convencional. Este tipo de productos más específicos suelen ser como mucho más caros, y a mí con una hidratante, buen hidratante, pero una hidratante sin más, me ha ido bien, no me ha salido ni una estría, así que productos así como más específicos, que se suben bastante más de precios, yo no los compraría, pero también a lo mejor es porque mi piel no lo necesita, es más agradecida, y con una crema normalita se apaña. Otra crema que he gastado para el embarazo, para evitar la estría, ha sido esta, Instituto Español, que me ha gustado muchísimo. Es una minita ya de 50ml, pero tenéis botes grandes, que compensa mucho más. Y bueno, huele muy bien, huele a cremita convencional, tiene un olor bastante neutro, me gusta mucho, se absorbe muy muy rápido, es una textura como tipo manteca, pero se absorbe súper rápido en la piel, no deja ninguna sensación de piel untuosa, pegajosa ni nada, y la verdad que me gusta mucho, está bien de precio, podría ser que repitiera. Tengo otros botecitos así pequeñitos que pienso gastar, y cuando los gaste todos, pues tampoco dejar de ir a comprarlo en un futuro, porque me ha gustado mucho, y la textura la verdad que me ha encantado. Y luego he gastado este producto de aquí, que bueno, lo he metido en cuerpo, pero podría ser un poquito random, es un gel higienizador de manos, un desinfectante de manos, para llevarla en el bolso y demás. Lo utilizo bastante, eso, llevo uno en el bolso, en el maletín, tengo otro en el tocador y demás, y bueno, pues cuando sale fuera de casa, a comer fuera y demás, pues para eso lo he gastado, parece que le he quedado una gotita todavía, lo voy a aprovechar. Me gusta porque es súper refrescante, huele súper rico, es una pasada como huele, y estos desinfectantes lo bueno que tienen es que no resecan las manos, hay otros que es verdad que tú te los aplicas, y claro, como es alcohol puro, la mano se te queda súper reseca, con este es como que llevan también una bolita hidratante, o yo no sé, que las manos quedan bastante suavitas, y el olor es una pasada. ¿Repetir? Pues bueno, tengo más, tengo de hecho otras fragancias que me han ido mandando desde Octoly, yo comprarlo, pues igual no lo compraría, porque este botecito de 30ml, no sé si vale 3 o 4€, entonces es caro. Lo tenemos en Mercadona por 1,80€ o 2€, y creo que son hasta más grandes, pero es verdad que son buenísimos, ya dependiendo de lo que ustedes queráis invertir en este tipo de productos, yo no es un producto en el que me gastaría 3€, pero los que tengo los voy a utilizar porque me encantan. Y ahora ya paso a maquillaje, bueno, maquillaje que no es que esté gastado como todo, sino que lo retiro, esta esponja de Make Up For Ever, me ha salido bastante, bastante mala, para intentar limpiarla se me rompió por ahí, se me rompió por aquí, es bastante dura, no es una esponja tipo Beauty Blender que se ablande demasiado, pero para bases como densas, las que son tipo stick y demás, me gusta bastante, es una esponja que me ha gustado, pero es verdad que me ha salido muy mala, así que nada, ya la tiro, la hemos estado aprovechando ya hasta el final, para, porque bueno, era la que teníamos en la academia, y entonces estoy aprovechando hasta la última hora apurándola, pero ya no, ya ni la hago ni nada, está asquerosa, perdonadme, pero ya se va a la basura, y comprarla, pues no la compraría, porque es bastante cara, a lo mejor ronda los 10, 12, 14€, y para esto, pues me compro la Beauty Blender que me gusta más, pero me ha sorprendido, porque al principio cuando la compré, me pareció muy dura, y dije, esto, esto es un cagarro, pero para alguna base, es verdad que funciona, pero para pagar 14€, como que tampoco, he gastado el eyeliner de Dermacol, el Precise Black, es un eyeliner tipo bolígrafo, rotulador, con esa punta de ahí, que bueno, me gusta, porque es bastante negro, pero me gustan otros más, yo no soy demasiado fanática, de este tipo de formato, dentro de este formato, el de NYX, por ejemplo, me gusta mucho más, también es verdad que cuesta el doble, y tampoco me ha durado especialmente, o sea, lo abrí en mayo, y lo he gastado ahora en julio, así que bueno, dos meses, a ver, no está mal, dos meses por 5€ que cuesta, no está mal, pero que prefiero otro, me quedo con el de Essence, tipo pincelito, me gusta más, así que con este yo no repetiría, luego he gastado un par de máscaras de pestañas, una es esta de Avon, la Wide Awake, que bueno, esta ya la he visto varias veces, porque ya he gastado varias, lleva ese cepillo de ahí, como curvado, y bueno, esa es la máscara, y bueno, pues no es nada del otro mundo, a mí tampoco me disgusta, a una máscara que mandaron en su día, en una campaña, tipo Jog, o algo así, y mucha gente habla muy mal de ella, y a mí no me disgusta, porque sí que es verdad que me ayuda muy bien, como a llegar a la raíz de la pestaña, y a levantarla un poquito, aunque es verdad que luego la pestaña queda muy natural, pero como paso previo a otra máscara de pestañas, para levantarla, y luego ya aplicarme otra máscara como más densa, sí que me gusta, tengo alguna más por ahí todavía que me queda, y la pienso utilizar, porque la verdad es que me gusta bastante, pero tampoco es que sea mi máscara favorita, yo por el precio que tiene, que no me acuerdo cuál es, pero tampoco era barata, no sé si rondaba los 8 o 10 euros, no la compraría, porque máscaras que me gustan más, pero ya que la tengo, la utilizo, y sin problema, porque tampoco está mal, y la otra que he gastado, ha sido esta de Rimmel, la Wonderful, es una máscara que compré, en una promoción de perfumería Aroma, la pillé por 1,95€, y me llamó la atención, porque llevaba aceite de argán en su composición, entonces venía bien para fortalecer la pestaña, tiene ese cepillo súper gordote de ahí, me ha gustado mucho, tanto cuando he tenido la pestaña, yo me he estropeado, cuando se me quemaron con el tema del lifting y demás, pues con esta, como que se me veía la pestaña un poquito más nutrida, no me dejaba la pestaña tan tiesa, y es verdad que también ayuda a alargar bastante, da volumen, pero sin apelmazar, es una máscara que a mí sí que me ha gustado, repetir, es muy difícil que yo repita con una máscara de pestaña, ya lo digo siempre, siempre tengo máscaras para empezar, siempre tengo máscaras para probar a las que le tengo ganas, entonces lo de repetir con una máscara, es súper complicado, si la volví a pillar a lo mejor a 2€ o así, pues sí, porque me ha gustado mucho, y por 2€ ya la tendría ahí en el cajón de reposiciones, pero a precio original, que no sé si valía a lo mejor 6€ o 7€, aunque me gusta, al final me voy a comprar otra, porque me gusta ir probando, y bueno, luego he gastado este corrector de Wet n Wild, es de la línea Photofocus, y a ver, yo tengo mi duda, porque Wet n Wild hace un tiempo sacó un corrector, de la línea Photofocus, que era cuadrado el formato, y ya os dije que a mí no me gustaba, porque me resecaba un poco y demás, tiene mucha fama, pero a mí no me fue bien, y luego este lo tengo, porque en el YouTube Sevilla me regalaron la base de maquillaje, y venía el corrector como de regalo con la base, entonces, no sé si fueron unos correctores que sacaron específicos para acompañar a la base, para esa promoción, porque yo en este formato así redondo como tal, en el stand, no lo he visto, no sé si ya mismo que tiene el formato cuadrado o no, yo creo que no, porque yo el cuadrado lo recuerdo como más seco que este, pero no lo sé, este es el tono 770, el tono peach, y me gusta mucho lo que es el formato, que es tipo gloss, pero no me ha entusiasmado, para empezar que el color para mí es muy melocotón, no me ha ido demasiado bien el tono, y luego que se me queda un poquito corto en cobertura, tampoco especialmente hidratante, sí que es verdad que noto que el otro me reseca más, el cuadrado, así que yo creo que no puede ser el mismo, o yo por lo menos recordaba que me resecaba más, pero se me queda cortito en cobertura, no es una cosa que me haya entusiasmado, no lo repetiría, y ya por último, que no está gastada pero se va a la basura, es la máscara transparente de Leticia Güell, que sirve para las pestañas y para las cejas, os la he enseñado ya en un vídeo de decepciones, no sé qué vídeo habré subido antes, y bueno pues básicamente no me voy a enrollar mucho más, porque ya en ese vídeo lo explico, pero me he dado cuenta de que me deja las cejas blancas, como si me hubiera echado pegamento, me deja como pegotones blancos en las cejas, entonces pues obviamente esto no lo quiero, así que aunque está prácticamente entera, se va a la basura porque es horrorosa. Y bueno pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero no haberme enrollado demasiado, haberme explicado bien, no haberme embalado mucho tampoco, que bueno si sois nuevos por el canal, como ya os decía antes, os invito a suscribiros por aquí abajo, activar la campana y demás, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale manita arriba, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, os mando un beso muy muy fuerte, ¡Hasta luego!